La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey, la estación que llega a todos los estilos. La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey. La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey. La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey. La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey. La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey. La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey. La trayectoria de la música de hoy y de siempre, solo en Estéreo Rey. Estéreo Rey. Más música continua cada hora. 92.5